Buenos días familia, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, voy a partir de nuestra forma de vida, un poco hacer un marco conceptual para poder ubicar desde donde voy a compartir esta reflexión y es de C, que es nuestra visión, que significa origen, C, Zalizan, nuestros caducos mayores, que son los espacios de gobierno de la Madre Tierra, nuestras montañas sagradas del mundo y luego voy a contarles un poco el proceso que llevamos en nuestro país y para eso voy a partir de decirles que esta reunión, lastimosamente traía un video, pero hay problemas de redes para que ustedes pudieran apreciar un poco el trabajo que estamos haciendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí vemos mujeres de toda la Sierra Nevada de Santa Marta. En nuestra escuela seicuinta, tenemos unas escuelas antiguas de miles de años, donde cultivamos nuestros saberes y nos reunimos desde los picos nevados hasta el mar, entonces lo que voy a compartirles es CEGUA, CEGUA son nuestros acuerdos. Un primer acuerdo de las Atimanas y Mamos de la Sierra Nevada para este tiempo es el cuidado de la semilla humana. Entonces voy a hablarles del cuidado de la semilla humana, que está relacionado con el ciclo vital del ser humano y su relación con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, el ciclo del agua, el ciclo agroalimentario, el ciclo del sol, el ciclo de la luna. Es un gran tema, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para dejar una idea general de lo que es una forma de vida ancestral. Hay momentos que marcan la vida del ser. El primer momento es Zayunkana. Zayunkana es todo el proceso de preconcepción y concepción del ser humano. Zayunkana es semilla en nuestra lengua. Los seres humanos somos semilla. Así como una semilla tiene toda la información de lo que va a ser, en una semilla hay un árbol, en una semilla está todo, así somos nosotros. Entonces, cuidar la semilla humana significa cuidar la preconcepción, prepararnos para este momento y la concepción. Porque somos hijos del estado mental, emocional, espiritual y físico de nuestra madre y nuestro padre biológico. Entonces, previo a la concepción, hay todo un proceso de desintoxicación del cuerpo, porque una vez la mujer gesta ya no se puede pulgar al elemento. Tiene que tener su cuerpo preparado para este momento. Lo mismo, los hombres tienen que cuidar su semilla. Entonces, a esta etapa le llamamos Zayunkana. Ize. Quiere decir, Iku significa nueve. Y somos cinco porque demoramos nueve lunas en el vientre de nuestra madre. Entonces, todos los que tenemos este proceso somos cinco. Conmemorando nuestra vida intrauterina. Y Zay, el nacimiento es un momento muy importante. En esas nueve lunas, nuestros hombres se preparan para acompañarnos en el nacimiento de nuestros niños o niñas. Y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que en esta experiencia que es mejor que este momento respete las leyes de la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos nuestros hijos en esta posición y agarrada de nuestros hombres arriba. El hombre que no se haya preparado son momentos que se requiere mucha fortaleza. Entonces, ellos están haciendo durante estas nueve lunas ese proceso. Pero la fuerza de la tierra nos ayuda. Y se preparan para recibir el bebé. Para nosotros, la violencia estructural que hay en el mundo tiene que ver como violentamos los momentos esenciales de la vida del ser. Entonces, a partir de este momento, todavía cuando el niño está conectado a su madre por el cordón umbilical, mientras termina de pasar la sangre porque el cordón le queda rojo hasta que quede blanco, hasta que deje latir, hasta que el niño respire, su papá no tiene en sus brazos. Solo cuando ya el cordón está blanco, cuando ya el niño respira por cuenta propia, ahí es cuando se procede a cortar el cordón umbilical, recoger la placenta. Y es muy importante guardar la placenta y llevarla a un lugar que llamamos Cancavo. Es el lugar donde tenemos nuestro arraigo. Y plantamos allí con un árbol para meditar, dar de la vida nuestras preguntas. De tal manera que los árboles que tienen 500, 600 años y que llamamos Morunguas, tienen una profunda conexión con las historias de nuestros ancestros. Luego, en el proceso de crianza, consideramos que los primeros mil días de vida de un ser humano son fundamentales porque es el momento en que se forma el pensamiento, el carácter para toda la vida. Entonces, el proceso de lactancia es fundamental porque la lactancia de la especie para nosotros es esencial. Nosotros no somos terneros para ser alimentados por barras. Tenemos nuestra propia leche. Y tenemos que alimentarnos para que esa semilla humana crezca con todas sus condiciones. Ser mujer, ser madre, implica unos cuidados especiales. Y es importante que los hombres conozcan cómo cuidar su tierra, su mujer, su semilla también. El desarrollo que se llama Monsejute para las mujeres y Yoguru para los hombres nos recuerda algo muy importante para la civilización humana. En promedio, el ciclo de la mujer demora 28 días, que son los mismos 28 días de los siglos lunares. Mientras la tierra le da la vuelta al sol, transcurren 13 lunas. Sobre estos tiempos se construyeron nuestros calendarios agrícolas. Para nosotros los calendarios, los ciclos, son muy importantes. Por eso hablamos de ciclo y está relacionado con la agricultura. O sea, la cultura de la tierra. Está relacionado con la semilla. ¿Cómo es un bautizo de un niño? Lo presentamos ante todos los alimentos. Toda clase de semillas, para que durante su vida estos alimentos no le hagan daño. Es el sur. Con eso lo bautizamos. Pero así como nosotros tenemos un ciclo vital, las semillas también tienen un ciclo vital. A las semillas también las bautizamos. Con cargos, con danzas, para nuestros hijos, pero también para nuestras semillas. Entonces, nosotros criamos las semillas y las semillas nos crían a nosotros. Entonces, en el caso de la entrega del yogur o de la entrega del fuego sagrado, son momentos muy importantes. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero al fondo los de gorrito blanco son nuestros hombres. Ellos llevan un calabazo que se llama poporo, que representa la tierra, que representa a la mujer. Cuando le entregan poporo a un hombre, es porque él tiene conciencia de lo que significa cuidar la tierra y su esposa. Y cuando le entregan el fuego sagrado, el fuego tiene dos partes, la base y tiene un palo. Para nuestra cultura es importante saber prender el fuego salvaje, el fuego natural. Y es un ejercicio muy bonito porque durante este aprendizaje se enseña...